Me dijo anteriormente que el karate y el jiu-jitsu no eran las mejores formas de lucha orientales ni las más poderosas. ¿Cuál es la mejor forma o la más poderosa? Bien, es malo decir, la mejor, pero en mi opinión creo que el kung fu está bastante bien. ¿Podría decirnos un poco acerca del kung fu? Bien, el kung fu se origina en China. Es el predecesor del karate y el jiu-jitsu. Se trata más bien de un sistema completo y es más fluido. Quiero decir que ofrece mayor continuidad y movimiento en lugar de uno o dos movimientos y luego una pausa. Entiendo. ¿Qué diferencia hay entre un golpe de karate y uno de kung fu? Bien, un golpe de karate es como una barra de hierro. Un golpe de kung fu es como una cadena de hierro con una bola de hierro en un extremo y hace... causando daños internos. Entiendo. Por ejemplo, en la mayoría de las revistas se puede leer que cuando alguien te sujeta... ...tú le harás primero esto y luego aquello y después esto otro y así sucesivamente. Miles de pasos antes de que hagas nada. Por supuesto que esta clase de revistas te dice que serás temido por tus enemigos y admirado por tus amigos... ...pero el kung fu implica siempre un movimiento muy rápido, como por ejemplo... ...si haces un cogito humano, la idea no es realizar tantos pasos, aléjalo directamente y te soltará. Eso es lo que quiere decir simplicidad. Y es lo mismo cuando se da un golpe y en todo. Tiene que basarse en un movimiento mínimo de manera que todo se exprese claramente en un solo movimiento... ...y ya te has librado de él. Hacerlo con gracia, no ir haciendo... ...pero hacer... ...discúlpeme. En lugar de participar en torneos de karate de contacto nulo... ...a los que casi considera como versiones glorificadas del juego del coge-coge... ...Lee se dedica a desarrollar un acercamiento más científico al combate sin armas. Ahora, ¿qué es esta cosa que haces? En cantones, jit kundou. La forma de interceptar el brazo. Interceptar el brazo, ¿eh? O brazo. Vengan, atrapéme. En cualquier lugar que puedas. Para acceder a mí, debes moverme. Tu ataque me da una oportunidad de interceptar. En este caso, estoy usando mi arma más larga, mi sidekick, ...de el primer target, tu kneecap. Esto puede ser comparado a tu lado izquierdo en el boxeo. ...excepto que es mucho más dañante. Lo veo. Bueno, hablando de un traje izquierdo... ¡Oh! Esta vez intercepto tu tensión emocional. Ves desde tu pensión a tu brazo, cuánto tiempo fue perdido. Lee no existe ningún sistema mágico. El único secreto para triunfar en las artes marciales... ...consiste en la disposición para entrenar lo suficientemente duro... ...como para cultivar las propias habilidades innatas. Lee es el mejor ejemplo de la potencia de sus creencias. Él fue capaz de detectar sus propias debilidades y limitaciones... ...y mediante el empleo del intelecto y del trabajo duro y continuado... ...pudo vencerla sin ayuda, elevando sus habilidades físicas al nivel de lo extraordinario. Acostumbra ejecutar flexiones con un solo dedo y una sola mano. Realiza abdominales elevados por largos periodos de tiempo. Puede impulsar a un contrincante varios metros hacia atrás... ...de un golpe lanzado a pocos centímetros. Y sus patadas tienen tal fuerza que, según comenta uno de sus receptores... ...se sentían como si te estuviera atropellando un coche. Ya no creo en estilos. Quiero decir que no creo que exista algo así como un estilo chino... ...o japonés de lucha. O de ningún tipo. Porque a menos que un humano tuviera... ...tres brazos... ...y cuatro piernas... ...todos tendremos nuestra forma distinta de lucha. ...básicamente disponemos solo de dos manos y dos pies. De modo que los estilos tienden solamente a separar a los hombres. Pues, al tener sus propias doctrinas... ...estas se convierten en la verdad y el evangelio... ...y no se pueden cambiar. Pero yo solo digo... ...aquí, aquí estoy yo, como ser humano... ...y puedo expresarme total y completamente. En mi opinión, la meta definitiva de las artes marciales... ...es aprender a expresarse con honestidad. Por supuesto, esto es muy difícil de lograr. Me refiero a que resulta muy sencillo para mí exhibirme y presumir. Y cuando la vanidad me invade, me siento muy bien. Y soy capaz de realizar todo tipo de cosas fingidas... ...ya me entiende... ...cegado por la vanidad. Puedo realizar los movimientos más exhibicionistas. Pero, expresar la verdad interna de manera honesta... ...bien, amigo mío, eso es muy difícil de lograr. Hay unas líneas que expresan su filosofía. No sé si las recuerda. Claro, sí que las recuerdo. Oigámoslas otra vez. Dije, esto es lo que dije. Vacía tu mente. Abandona las formas como el agua. Si viertes agua en una taza... ...se convierte en la taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, amigo mío. No sé sin ningún tiempo que vimos, pero se convierte en la taza... ...le la taza. Amén.